ok buenas tardes con todos bueno mi nombre es Javier Condori y en esta ocasión estoy encargado del web CAD programado para el día de hoy cuyo tema es el cálculo de parámetros eléctricos aplicando el PowerDirect CAD en este caso la versión 2020 quisiera pedirles, me pueden confirmar si me están oyendo y si hay audio y video por favor si ingeniero se escucha y se ve claramente su pantalla ok entonces bueno antes de comenzar les solicitaría que por favor desactiven sus micrófonos para que no se no haya interrupción con la presentación o no se filtren algunos comentarios o conversaciones que son ajenas a esta presentación también se le va a desactivar temporalmente en los micrófonos pero en caso algún participante desea hacer alguna consulta la puede hacer a través del chat con el cual la voy a estar yo revisando constantemente bueno entonces vamos a comenzar bueno cuando desarrollamos proyectos de electrificación básicamente redes de distribución en general el cual pueden ser pues en baja tensión o en media tensión pues uno de los aspectos que es de suma importancia son los parámetros eléctricos pues estos nos permiten determinar la impedancia de la línea y con la impedancia de la línea con la impedancia de la línea de lo que nosotros utilizamos para determinar el factor K ya muchos conocemos el que es el factor K o el factor de caída de tensión y con esto pues calcular la pérdida o caída de tensión en cada nodo o en cada vano de nuestra red de distribución pues el cálculo en red de distribución básicamente consiste en calcular pues los corrientes o flujo de corrientes y la caída de tensión en todos los nodos y con esto garantizar que al usuario final le llegue el voltaje adecuado el nivel de tensión permitido por las normas técnicas no básicamente aquí en Perú según la norma DGE para el caso de red de distribución en zonas urbanas tenemos un límite máximo de caída de tensión de 5% no debe ser la tensión no debe ser menor que el 5% de la tensión nominal no que llegue al usuario o sea como voltaje mínimo tendríamos el 95% de la tensión nominal no esto en casos en zonas urbanas bueno los cálculos que desarrollamos son bastante conocidos en cuanto a caída de tensión en caída de tensión por ejemplo como estamos hablando de redes de distribución básicamente son redes de corta longitud son su circuito equivalente el sistema monofásico sería como se muestra en la siguiente figura no básicamente serían la resistencia no tendremos una resistencia y una reactancia no el modelo de circuito equivalente para redes o líneas de corta longitud tensión de entrada y la tensión en bornes o la tensión de salida no entonces los parámetros eléctricos básicamente para este sistema o este modelo son parámetros eléctricos longitudinales como les mencioné la resistencia y la sustancia no y aquí también se muestra otras magnitudes que relacionan a estos dos parámetros como son la impedancia no de la interacción básicamente es la resistencia más la intensión y la reactancia inductiva se calcula con esta fórmula que es la inductancia por W W básicamente es 2pi por la frecuencia estos son parámetros que nosotros manejamos con los conocemos muy bien estamos en el modelo de líneas cortas parámetros eléctricos longitudinales entonces tenemos que determinar la resistencia la resistencia básicamente a la temperatura de operación es igual a la resistencia a la temperatura base por este factor que es uno más alfa que es el coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura por el delta de temperatura en este caso la temperatura de operación menos la temperatura base o inicial entonces lo que tenemos como dato es la resistencia del conductor a la temperatura base eso es lo que lo tenemos en todos los catálogos de conductor y el coeficiente de variación dependiendo del tipo de material podemos hallar la resistencia a la resistencia a otra temperatura en este caso a la temperatura de operación este coeficiente de variación de la resistencia depende del tipo de material y aquí se muestra por ejemplo valores por ejemplo para el cobre el coeficiente de la temperatura a la temperatura base tenemos para el aluminio tenemos para el aluminio aleación de aluminio y entre otro tipo de materiales aquí tenemos una tabla para todos los tipos de valores de los coeficientes por tipo de material entonces conociendo esto ya podemos determinar nuestra resistencia en este caso la resistencia desde a la temperatura de operación y el otro parámetro es la inductancia la fórmula general básicamente sería con esta expresión donde mu vendría a ser la permeabilidad n es el número de cables por fase básicamente sería el número de circuitos o número de ternas más dos veces el logaritmo natural o logaritmo neperiano del cociente entre la distancia media geométrica entre fases y el radio equivalente y esto multiplicado por la longitud bueno aquí se muestra la misma expresión pero en unidades de longitud básicamente pasamos a dividir la longitud y tenemos la misma expresión gembrios por kilómetro pasamos a logaritmo decimales sería esta expresión básicamente por este factor y la permeabilidad sería igual a la permeabilidad absoluta por la permeabilidad relativa con esto podemos determinar la permeabilidad pero aquí ya mostramos algunos resultados o datos por lo mejor dicho la permeabilidad para el caso de cables o conductores como son el cobre o el aluminio y aleaciones tiene una permeabilidad de 1 para el acero galvanizado de 200 si reemplazamos este valor 1 en esta ecuación tendríamos esta expresión se muestra en la parte inferior entonces nos falta determinar la distancia media geométrica la distancia media geométrica y el radio equivalente el radio equivalente si se tiene N conductores por fase dispuesto simétricamente sobre un círculo de radio R entonces lo podremos determinar con esta ecuación entonces cuando nosotros hacemos redes de distribución redes primarias básicamente utilizamos un conductor por fase ya que esta expresión es una expresión general el cual se puede aplicar para líneas de transmisión donde se manejan hasta 2, 3, hasta 4 conductores por fase en este caso para N1 un conductor por fase básicamente sería el mismo radio del conductor entonces con esto determinamos el radio equivalente tenemos dos casos el radio equivalente si tenemos como dato la sección del conductor de una fase podemos determinarlo pues con esta expresión ya que el área es pi por el radio cuadrado si despejamos el radio tendríamos ese dato calcularíamos el radio equivalente en función a la sección del conductor ese sería un primer caso o el otro podría ser si tenemos como dato el radio externo de un conductor podríamos aplicar estos parámetros básicamente multiplicándolo por estos factores que es un alambre cilíndrico sería el radio exterior por 0.779 para el caso de cables de un solo material por el número de hilos por ejemplo para 7 hilos multiplicaremos por este factor para 19 37 61 hilos entonces aquí están los factores de corrección en este caso al radio exterior del conductor y para otro tipo de material lo podemos determinar por este método por la sección si tenemos como dato la sección o de esta forma si tenemos el radio externo del conductor entonces con esto determinaríamos el radio equivalente del conductor y el otro parámetro sería el diámetro o la distancia media geométrica que es el diámetro equivalente esto depende de la configuración de los conductores para el caso de un circuito trifásico sin terna donde tenemos las tres fases para un solo circuito la distancia media geométrica vendría a ser la distancia entre separación de fases por ejemplo la distancia del conductor R al conductor S o a la fase R a la fase S DRS la distancia entre la fase S y la fase T y finalmente la distancia entre la fase R y la fase T con el producto de los tres sacamos la raíz cúbica y con esto determinamos la distancia media geométrica para esta configuración en este caso como la expresión anterior que habíamos definido aquí la inductancia para N igual a 1 recuerden que N para un conductor por fase reemplazaríamos acá N igual a 1 tendríamos esta expresión 0.5 más 4.6 del logaritmo decimal del diámetro o la distancia media geométrica entre el radio equivalente entonces con esta expresión calcularíamos la inductancia la inductancia ¿no? entonces las disposiciones más comunes en los circuitos eléctricos para el caso de redes secundarias por ejemplo tenemos los conductores tipo autoportantes o autosoportados en el cual las fases en el caso pues y trifásico van trenzados sobre un neutro ¿no? neutro o el portante ¿no? entonces las fases bueno básicamente asumen son los que se encargan de la condición eléctrica y el neutro básicamente asume la carga mecánica ¿no? son los que van a subir las cargas mecánicas entonces para esta configuración en autoportante básicamente las fases están juntas y tienen una distancia de separación entre ellas de la misma magnitud ¿no? entonces la distancia de la fase R a la fase T es igual que la distancia de la fase R a la fase S y a su vez que a su vez la fase S a la fase T ¿no? entonces todas estas tres distancias son iguales para esta configuración entonces este es el caso de los conductores autosoportados y el otro sería el CPI o de fases independientes ¿no? en la fase inferior tenemos las tres fases de su 1 de su 2 y de su 3 ¿no? en este caso las distancias no van a ser iguales ¿no? entonces configuración conductor autosoportado autoportante o el CPI o de fases independientes entonces determinando con esto determinamos la inductancia y podemos determinar la reactancia entonces la reactancia es básicamente la inductancia por V doble ¿no? y V doble es dos tipos la frecuencia ¿no? o sea en el caso peruano la frecuencia es a 60 hertz ¿no? con esto calculamos la reactancia la reactancia total y con el valor de la resistencia finalmente tenemos nuestra impedancia ¿no? la impedancia de nuestra línea este sería el modelo para el caso de líneas cortas que se aplica para redes de distribución ¿no? bueno el diagrama fasorial de este circuito equivalente vendría a ser la tensión dos tensión de salida tensión de llegada la tensión B1 tensión de salida perdón la tensión de entrada y por estos parámetros ¿no? la resistencia por la corriente y X por la corriente ¿no? entonces para el caso de líneas cortas básicamente el desfasaje entre B1 y B2 es básicamente muy pequeño ¿no? bien pequeño tanto que se puede asumir que la tensión B1 en módulo es igual a su proyección horizontal ¿no? entonces podríamos igualar B1 es igual a B2 más la proyección de R RI en la horizontal y esta proyección de XI en la horizontal ¿no? entonces si hacemos la diferencia entre B1 tensión de entrada B2 y tensión de salida tendríamos la variación de tensión ¿no? que lo determinamos con esta ecuación ¿no? básicamente el módulo ¿no? sería la diferencia de tensión B1 menos B2 sería AB AB más BC y si proyectamos RI RI en esta en este eje vendría a ser RI coseno de phi aquí está el ángulo de pasaje entre tensión y corriente más XI por el seno de phi ¿no? bueno el delta de tensión vendría a ser la corriente por la impedancia ¿no? y en este caso Z tendría esta expresión ¿no? esto sería de manera general ¿no? el cual podríamos aplicar pues para las redes trifásica trifásica monofásica de dos hilos entonces para una red trifásica la tensión de línea es para la tensión de fase es la tensión de línea entre la raíz de 3 ¿no? entonces para una variación de tensión sería la raíz de 3 de la tensión de fase ¿no? y la tensión la delta de B era Y por Z ¿no? es lo que calculamos aquí ¿no? reemplazamos el valor de Z tendríamos esta expresión ¿no? raíz de 3 por este factor y por la corriente y para el caso de una red monofásica el delta de B vendría a ser dos veces I por el Z ¿no? la impedancia y el Z también volvemos a reemplazar y tendríamos esta expresión ¿no? de aquí separamos I que es la corriente y la longitud tendríamos este factor ¿no? y ese es el factor que nosotros le llamamos el factor K para el caso de redes monofásicas y redes trifásicas ¿no? entonces K para redes trifásicas vendría a ser la raíz de 3 por esta expresión y para circuitos monofásicos sería de esta expresión ¿no? entonces con esto determinamos el factor K de caída de tensión y con esto podemos calcular la caída de tensión en todos los nodos entonces lo que notamos de la ecuación de caída de tensión el factor K depende ¿no? el factor K depende de la impedancia de la línea y la impedancia de la línea varía pues con la resistencia ¿no? varía la resistencia que depende del conductor y si el conductor por ejemplo es de mayor mayor calibre la resistencia es menor ¿no? y si es de menor calibre su resistencia aumenta ¿no? si la temperatura de diseño cambia entonces la resistencia del conductor también cambia entonces esta resistencia puede cambiar dependiendo de las condiciones de diseño y dependiendo de las características propias del conductor o sea del material ¿no? en cambio la resistencia básicamente depende de la geometría ¿no? recuerdan que para el cálculo de la reactancia estaba relacionado con la distancia media geométrica y el radio equivalente ¿no? en un proyecto podemos tener distintas configuraciones de conductores por ejemplo conductores para el caso de redes de baja tensión vimos lo que era el conductor preensamblado o autosoportado también tenemos por ejemplo aquí conductores de fase independiente en esta imagen se nota mejor ¿no? aquí está el autoportante o autosoportado y de conductores de fases independientes ¿no? bueno también se aplicaría para redes primarias o media tensión aquí está por ejemplo una configuración de fases independientes ¿no? conductores desnudos o conductores compactos ¿no? configuración compacta o redes ecológicas entonces estos valores de impedancia pueden variar de un proyecto a otro dependiendo del modelo de diseño ¿no? entonces ahí tenemos que hablar básicamente de la geometría ¿no? como hemos visto para redes conductores autoportantes o de fases independientes o pueden ser compactos o ecológicos ¿no? entonces el factor K lo podemos determinar para cualquier configuración ¿no? con esas expresiones ¿no? pues vayamos al direct cat este es el direct cat la versión actual la versión 2020 aquí aquí tenemos tenemos unas bases de datos que es una base de datos para el caso de conductores podemos ingresar por ejemplo aquí estamos en conductores conductores aéreos los preensamblados autoportantes de fases independientes ¿no? para el caso de baja tensión ¿no? entonces por ejemplo en los preensamblados por ejemplo para este tipo de conductor un trifásico de 35 milímetros cuadrados de sección de fase tiene un alumbrado de 16 y un portante de 25 ¿no? pues aquí bueno se ingresan datos ¿no? la configuración como le mostré tres fases un alumbrado y un neutro ¿no? datos del portante en este caso aplicaría para los cálculos mecánicos pero para los cálculos eléctricos requiere la resistencia ¿no? la resistencia DC en continua para las cargas del servicio particular y la resistencia AP para las cargas de alumbrado público bueno se define la temperatura base que es usual o un valor típico a 20 grados según nuestro catálogo de conductores ¿no? el coeficiente de variación de la resistencia dependiendo del tipo de material también se ingresan y la reactancia ¿no? de los mismos para servicio particular o cargas domésticas y para alumbrado público estos factores o estos parámetros se deben ingresar en la base de datos conductores y esto lo obtienen de sus catálogos ¿no? aquí en la parte inferior por ejemplo tenemos los factores de caída de tensión bueno son parámetros que no es necesario ingresarlos ya que el software lo calcula ¿no? pero se puede ingresar de manera referencial pero el software calcula los parámetros con estos valores iniciales vamos a ver cómo se hace el cálculo de ensamblados y de fases independientes ¿no? maneja la misma información ¿no? por ejemplo aquí en cálculos vamos a cálculos y aquí hay una opción que dice parámetros select bueno aquí se me está mostrando estos conductores porque son los conductores que he cargado para este pequeño proyecto ¿no? conductores básicamente en baja tensión he cargado estos calibres y eso es lo que me muestra la ventana cálculos ¿no? entonces vamos a cálculos y aquí parámetros eléctricos en VT ¿no? entonces por tipo de configuración que pueden ser los preensamblados o de fases independientes vamos a iniciar vamos a iniciar con el preensamblado preensamblado autosoportado autoportante ¿no? por ejemplo el de aquí trifástico de 35 milímetros cuadrados 16 conductor alumbrado público y de 25 milímetros cuadrados de neutro portante ¿no? entonces esta es la configuración trifástico un alumbrado y un neutro esta información que se muestra aquí es lo que se ingresa en la base de datos de conductores ¿no? la base de datos que les mostré inicialmente ¿no? aquí está la resistencia de cargas de servicio particular la resistencia de alumbrado público la temperatura la temperatura base el coeficiente térmico de resistencia y la sección ¿no? tanto para servicio particular y alumbrado público en este caso también hay que definir el número de hilos la frecuencia que también es editable la frecuencia de la red en el caso pero no sería 60 Hz ¿no? y la reactancia de los mismos ¿no? servicio particular y alumbrado público bueno la temperatura de diseño va a depender de la ubicación del proyecto ¿no? aquí en en diseño en baja tensión en configuración se define la temperatura de diseño ¿no? bueno este es un parámetro que lo define la concesionaria concesionaria eléctrica entonces ustedes pueden aquí ingresar su parámetro su temperatura de operación ¿no? bueno aquí también ustedes pueden editarlo ¿no? pero el valor que aparece por defecto es lo que se define en configuración general entonces esta es la información para el caso de cables autosoportados además necesitamos definir las distancias las distancias geométricas habíamos seleccionado este conductor ¿no? la distancia geométrica entre fases D1 D2 y D3 para esta configuración o los datos de este tipo de conductor me muestran que es 0.92 centímetros ¿no? en este caso iguales ¿no? ya que son una configuración simétrica para la temperatura de diseño de 40 grados podemos calcular el factor K ¿no? además necesitamos el factor de potencia ¿no? para servicio particular y alumbrado público aquí el conductor está como definido que tiene un alumbrado público ¿no? que puede ser de 1 o de 2 entonces calculamos aquí en la parte inferior nos muestran la resistencia a la temperatura de diseño para las para servicio particular y alumbrado público y el factor K el factor K de calle de detención de los mismos ¿no? servicio particular y alumbrado público ¿no? por ejemplo si yo varío esto a 50 estos parámetros se recalculan ¿no? si yo varío las distancias dependiendo de la información de mi catálogo recalculo recalculo ¿no? de hecho se puede verificar esta formulación con un cálculo básico el cual lo podemos hacer en Excel ¿no? aquí por ejemplo preparé esta hoja de Excel para el cálculo de parámetros traté de ingresar la misma configuración por ejemplo para este tipo de conductor el trifásico de 35 básicamente para los conductores de carga de servicio particular ¿no? o carga doméstica de 35 milímetros cuadrados trifásico aquí está manejando 0.92 ¿no? vamos a ver 0.92 0.92 de distancia entre fases factor de potencia 0.9 la temperatura de diseño a 40 grados a 40 grados y el coeficiente de variación térmica de la resistencia 0.0036 ¿no? para el calibre de 35 milímetros cuadrados yo tengo la reactancia calculada 0.095 aquí como dato ingresado es un parámetro similar que está muy cercano y el factor de caída de tensión para este tipo de conductor sería 1.52 ¿no? es básicamente el mismo valor que se muestra acá ¿no? 1.522 ¿no? a ver hay una consulta me indican si le podemos facilitar el Excel claro el Excel se le puede facilitar no hay problema en tal caso me podrían solicitarlo a mi correo al final de la sesión voy a dejar mi correo ahí me lo pueden solicitar para yo acordarme ¿no? aquí se muestra básicamente la formulación que yo se aplica o que aplica el software para el cálculo de parámetros eléctricos ¿no? y con esto determinar el factor de caída de tensión ¿no? es bastante simple ¿no? y aquí por ejemplo se ha hecho para los dos metros el radio equivalente ¿no? el radio equivalente se lo puede determinar con la sección del conductor la sección de fase ¿no? o con el multiplicándolo con un factor ¿no? dependiendo del número de hilos ¿no? a ver por ejemplo vamos a vamos a ver con el de 25 el de 25 necesitamos sus características para el caso de 25 la resistencia es 1.2 acá está 1.2 ohmios por kilómetro y vamos a calcularlo de 25 aquí la separación entre conductores es 0.81 factor de potencia 0.9 la temperatura de diseño 40 grados entonces para este valor yo tendría un factor de caída de tensión de 2.079 ¿no? que también es un valor muy próximo ¿no? entonces con esta opción ustedes pueden calcular el parámetro eléctrico los parámetros eléctricos para cualquier configuración ¿no? pueden ser por ejemplo monofásicos habríamos que cargar por ejemplo conductores monofásicos vamos a agregar más conductores por ejemplo de dos pases y lo podemos calcular para el tipo preensamblado de dos fases en este caso dos fases y un alumbrado y recalculamos para cualquier condición para cualquier condición de diseño ustedes pueden recalcular estos parámetros eléctricos aquí una consulta me indica que cuando se agrega un nuevo conductor el tipo CAI se pone dos fases en alumbrado público y cero en el neutro tendría la configuración de tres por treinta y cinco más dos por dieciséis como ejemplo porque automáticamente se pone uno en el neutro y al no aceptar no sale en la base de datos todos los parámetros entiendo que no está usando sin neutro me dice sin neutro pero en el neutro por ejemplo el tres por treinta y cinco me dice en este caso para el cálculo o sea si el neutro si lleva neutro o no lleva neutro para el cálculo no implicaría el resultado ya que los parámetros dependen de los conductores de fase estábamos viendo el equipo dos por veinticinco monofásico monofásico y lo habíamos recalculado a cuarenta cuarenta grados para cuarenta grados iremos a sesenta 0.81 2.4 vamos a minimizar otra vez 2.4 no ah que este es trifásico no trifásico claro la hoja bueno en este caso la hoja está para trifásico no tendríamos que adaptarlo para que calcule monofásico pero el resultado es bastante exacto si fuese el tipo cpi o fases independientes tendríamos que seleccionar por ejemplo de fases independientes en este caso básicamente las tres fases tres fases sin alumbrado entonces el alumbrado vendría a ser en el mismo circuito y se calcula los parámetros eléctricos para esta condición en la consulta me dice ¿cómo sería el cálculo para un conductor tipo CAIS claro el CAIS para el CAIS tendríamos que cargar ese tipo de conductor a la base de datos todo todo va a depender de la base de datos habría que ingresar ese tipo de conductor aquí en esta base de datos agregamos un nuevo elemento y sobre este registro ingresamos el tipo de conductor que puede ser por ejemplo de aluminio o de aluminio el tipo de CAIS me parece que es de aluminio necesitaríamos esa información como la que indique la resistencia para alumbrado público y carga de servicio particular los datos de las características eléctricas tanto de resistencia y la reactancia y para el cálculo necesitamos también la separación entre fácil si tuviésemos esa información podríamos calcularlo con esta opción el cálculo de parámetros eléctricos de hecho el software básicamente lo que requiere es la información en la base de datos y automáticamente o internamente hace el cálculo de parámetros eléctricos y ustedes cuando hacen su diseño de su red de distribución ya le va mostrando el porcentaje de caída de tensión en las colas en los fines de línea es un cálculo que hace interno de hecho calcula los voltajes y corrientes en todos los nodos aquí por ejemplo muestra la tensión de las tres fases y la corriente de las tres fases y lo que nosotros tenemos que verificar o garantizar que en los fines de línea llegue la tensión según nuestras normas técnicas según nuestras normas técnicas el nudo debe superar un máximo de 5% para el caso de zonas urbanas tensión en nodos y corrientes en nodos y para el caso de las redes en media tensión por ejemplo aquí tenemos una red de media tensión redes en media tensión también tiene la opción de hacer el cálculo de parámetros eléctricos básicamente lo que se ingresa es en este caso la configuración de los armados en este caso estructuras de redes de media tensión y el conductor aquí solamente me muestra el de 35 el triple AC de aleación de aluminio porque es el único conductor que he cargado la temperatura de diseño que ya fue definida la frecuencia de la red el factor de potencia bueno la resistividad del terreno es un dato que se utiliza cuando se hacen redes monofásicas con retorno por tierra o los conocidos MRT entonces con esta información y los datos del conductor se puede calcular los parámetros eléctricos los parámetros longitudinales la resistencia y la inductancia y con esto determino la reactancia la reactancia de la línea y finalmente calculamos el factor K de caída de tensión para el caso de redes en media tensión voy a cargar otro conductor en media tensión por ejemplo de 50 y de 70 bueno se puede cargar más conductores de la base de datos cálculos y aquí aparecen los conductores que yo he cargado por ejemplo para esta configuración puedo determinar sus parámetros eléctricos la otra consulta que me dice si se puede desarrollar un ejemplo en un aéreo o subterráneo claro el software en este caso nosotros tenemos dos versiones del software que es una versión el aéreo básicamente para redes aéreas y el otro es la versión full que hace redes aéreas y redes subterráneas de hecho se pueden combinar redes redes aéreas con redes subterráneas o netamente redes aéreas o netamente redes subterráneas y ahí también tiene la opción de calcular dos parámetros para redes subterráneas entonces estábamos mostrando el cálculo de caída de tensión o el cálculo de factor K para las redes de media tensión estos parámetros todos estos parámetros son editables y se pueden recalcular hay que definir básicamente la temperatura de diseño la frecuencia de la red y el factor de potencia y nos da como dato la impedancia de la línea en el modelo de línea corta bueno esta es una opción de cálculo que cuenta el software solamente para verificar ya que el software internamente hace ese cálculo con el tipo de conductor que ustedes cargan y les muestra la caída de tensión para su red vamos aquí a agrandar configuración por ejemplo aquí aquí está entonces para esta red en media tensión de 22.9 con tensión nominal tengo una caída de tensión de 0.88 y si quisiéramos ver la tensión en este nodo sería de 22.7 bueno me indica que lo que sucede es que cuando se combina aéreo con subterráneo no salen los resultados de los factores cuando la red es sólo futura real y se sale me indica que cuando hay una combinación de redes no le muestran los factores para ese tipo de modelo bueno tendríamos que revisarlo eso sí lo tendría como consulta observación lo voy a anotar para revisarlo permítame escribirlo y ya está si lo que pasa es que aquí bueno vamos a hacer un ejemplo este ejemplo básicamente es una red aérea no tengo un ejemplo de red subterránea baja tensión y media tensión si si bueno en este momento no tengo un ejemplo para una red combinada pero si hubiera sido bastante adecuado haber hecho ese ejercicio entonces para una próxima publicación podríamos hacer para el caso de redes subterráneas como es el cálculo de calidad de ficción no sé si tengan alguna otra consulta no sé la la ley la Entonces, no sé si tengan alguna otra consulta adicional Entonces, bueno, aquellos que me solicitaron el Excel Le voy a pedir que me manden un correo a jcondori.absinquineros.com Escriben a ese correo y yo les envío el Excel jcondori.absinquineros.com El otro que me indica si el software se puede aplicar para zonas rurales Claro, lo que pasa es que aquí el software se puede aplicar tanto para zonas urbanas o zonas rurales La configuración lo tienen que definir ustedes El tipo de calificación eléctrica, dependiendo si es para zonas urbanas o zonas rurales Lo definen los factores, los factores de simultaneidad y los factores de potencia Y el límite de referencia de caída de tensión Por ejemplo, aquí está como 5% según la norma de G para el caso de zonas urbanas Y si fuese el caso de zonas rurales tendríamos que definir según lo que nos indica 7% quizás Entonces, tendríamos que cargar nuestro catastro o plano de notificación De una zona rural y utilizar los elementos para este tipo de circuitos Como son los circuitos monofásticos Entre otros tipos de elementos Todo eso es configuración, lo tienen que definir La otra pregunta es Si al introducir la resistencia de un conductor ¿Qué resistencia uso de catálogo? Claro, la resistencia que se ve Que se ingresa aquí en las bases de datos Es la resistencia desde la temperatura base Que es la temperatura de 20 grados Bueno, 20 grados, ¿no? La temperatura base o la temperatura inicial Y ya Definiendo la temperatura de operación Calculamos la resistencia a esa temperatura Aquí justamente en los parámetros O en la presentación La resistencia del conductor A la temperatura base, ¿no? Que usualmente nos dan los catálogos a 20 grados, ¿no? Entonces, esa es la resistencia que ustedes deben ingresar En la base de datos Ah, el correo Es jcondori Arroba abs ingenieros.com, ¿no? Ahí en el chat Lo estoy poniendo De hecho, aquí está, ¿no? En la parte inferior Jcondori Arroba abs ingenieros.com Referente a otro tema Me dice ¿Una próxima se puede tratar el tema del MRT? Claro, se podría Planificar como tema El cálculo para el caso de redes monofácticas Con retorno por tierra, ¿no? Los MRT Aquí no habría problema Ven, déjenme anotarlo Entonces, ¿cómo sería el cálculo Para el caso de Redes monofácticas En el Direct Car, ¿no? Ok, entonces Muchas gracias con todos Y conmigo será hasta otra oportunidad